Pará que me sale una persona dentro del auto Nuevo Hyundai Tucson cuarta generación Llega con rediseño directamente a Argentina Y vení que te voy a estar mostrando todas las novedades que tiene Arrancamos por el diseño con esta parrilla paramétrica Que incluye a las luces Tanto sean las de RL como las de giro Que pueden trabajar de RL Faro principal, todo full LED Bajas, altas acá Pasito de aire por el costadito que está tan de moda ahora Y todas estas líneas hiper, mega, ultra, archi, super facetadas Mirá que es acá el costado esto Marcamos con esta arista por acá Una arista por allá Otra arista por acá Sale el guardabarro para allá Además esta versión de distancia entre ejes Larga, 8 centímetros más que en la Tucson anterior Te da un montón de espacio interior Ya te lo voy a estar mostrando adentro Y venite para acá atrás Que te quiero mostrar algunos detalles Primero, este satinado que le queda también en el pilar Este spoiler tan grandote Las luces tipo conmigio de Drácula Que se van clavando acá en el vehículo El portón es eléctrico Pero antes de abrirlo te voy a mostrar un detalle ¿Ves que el escudo de Hyundai está chatito acá, enrasado, abajo del vidrio? Es porque el limpia para brisas está escondido ahí abajo Entonces no lo ves, está buenísimo Y limpia más porque tiene más superficie para limpiar Ya que estamos acá Electrificado el portón Le podés programar si se abre más alto, más bajo, más la no sé qué cosa Y mirá el espacio que hay en el baúl El piso es medio alto Cuando el piso es medio alto Viene una ilusión y viene una alegría Levanto el piso Y vamos a sacar bailecito Porque tengo un 235-60-18 Llanta de delegación Misma rueda Que está afuera colocada en el resto de los autos Baúl grande Y mirá que lindo esto Manijardio Allá se fue al respaldo Porque quedó tan lejos Viste ahora con el baúl que es más grandote Ah mirá, vi una tomita de 12 Acá atrás Y ahora vamos a hacer una cosa Vos andá por aquella puerta Y yo voy por esta y te muestro como son los asientos traseros Levanto de acá Levanto de allá Entro Y tengo lo que yo llamo modo pista de baile Porque hay un montón de espacio para las gambas Pero además de eso Tengo palanquita acá del costado Que no se ve Y puedo reclinar el respaldo Fijate la diferencia con el otro Le pido el de al lado también Mirá, tiramos palanquita Venite para atrás Vamos a entrar en el modo felicitud absoluta Amenidades Doble posabotes con mi apoyabrazos Doble salida de aire Doble USB del tipo C Y aquí tengo los botonitos para moverle el respaldo al de adelante Porque bueno, nada Si no estaba Bueno, vete de aquí Me remata Techo solar que se puede abrir Bien grandote, bien bonito Y mirá acá En las contrapuertas Tenés todavía cuerito Negro piano Satinadito Esta es una tela reciclable Ahora te voy a mostrar adelante Esta combinación de color Que es un gris claro Viene únicamente con el azul este de la carrocería que ves afuera Si no, te tendría que venir en gris oscuro Y ahora sí Vamos para los asientos de adelante ¿Te parece? Y ahora sí entramos en el modo nave espacial Este efecto de la doble pantalla Cada una de 12,3 pulgadas De este lado multimedia De este lado cuadro de instrumento 100% digital En alguna prueba más completa Lo voy a investigar todo Si tiene otras modalidades Otras visualizaciones y todo eso Pero por ahora lo tenés acá Uh, mirá Estoy de invitado A ver, confirmo que soy invitado Vamos a ver un poquito Qué es lo que puede hacer Suena música, por ejemplo, de golpe Tengo volumen por perilla Volumen por perilla, carajo Climatizador de nuevo Digital, pero comando físico También para trabajarlo Estas ventilas de acá Que me encantan Cómo quedaron en el diseño Esta tela Que es un material reciclado Un espacio de guarda cosas Acá como un cuero Cuerina, gamusa Cómodo Puente chino Le digo yo a esto Pero en este caso está abierto Es puente colgante Ves que queda un espacio Para guardar cosas Más puertos USB Acá hay un montón de botones Para cositas que querés hacer Cuando te estás moviendo Cargador inalámbrico para el teléfono Doble posabotes Buen espacio de guarda acá adentro A ver, está fosbradito y todo Mirá que bien Acá está para poner los lentecitos Mirá que bonito Viene con todo Dato lindo Es la palanca de cambios Que es la digital Que está puesta acá abajo Queda escondida Atrás Del volante El Hyundai Fue reemplazado por código Morse Son los tres puntitos Ahí tenés el cuadro de instrumentos Y un dato Genial de esto Es un lector De huellas digitales No es para encender el auto Pero si tenés la llave Te pone todas las memorias De las butacas De las radios Del climatizador Y de mucho más El freno de mano Queda de este lado Estos son los autos Que me hacen sentir viejo Porque nunca encuentro Donde se los enciende O nada Ah, este tiene un botón Bastante más fácil Hyundai Así ha sido Y vamos a terminar Hablando de los motores Así que voy para adelante Levanto capot Y vamos Levantamos capotardo Es pesadito Y acá lo que tenemos Es un motor 1.6 litros turbo De cuatro cilindros Que viene asociado A una caja De siete cambios De doble embrague Con la tracción integral O el famoso Dos litros Que viene con la Caja automática De sexta Y con tracción Solamente simple Lo bueno de este motor Es que reparte Muchísimo torque Desde 1500 Hasta 4500 vueltas Casi unos 300 Nm De torque Te los dejo anotados Para que los veas bien Y hasta acá hemos llegado Vamos a bajar el capot Ahora vamos a averiguar ¿Puedo seguir A dar una vuelta con el auto? No sé lo que puede No sé lo que puede しかos versuchen Bes T Int Lo Sup